Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, en la Unidad Deportiva de San Marcos, se llevó a cabo jornadas deportivas, formación y educación para las personas que padecen la enfermedad, en las que participaron escuelas en nivel básico, medio superior y el Club de los Diabéticos. Posteriormente, realizaron un concurso de pancartas y se presentó una obra de teatro por parte de jóvenes de la Preparatoria 21, alusivos al tema de la diabetes. Gustavo Ángel Cruz Zárate, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06 en Costa Chica, indicó que el lema de esta campaña es una vida saludable como factor clave en la lucha contra la diabetes. Hagamos conciencia de la importancia o de lo grave de esta enfermedad y lo tan fácil que es la prevención, con acciones tan sencillas, ejercicio, alimentación saludable, tomar mucha agua, básicamente son las cosas que tenemos que hacer para que estemos sanos. El sobrepeso y la obesidad es el principal problema que tenemos en nuestro país y en el mundo y ese es el causante de esta enfermedad tan grave como es la diabetes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, existen en el mundo 347 millones de personas con diabetes. Por su parte, Alicia Gutiérrez Hernández, presidenta del Patronato DIF San Marcos, dijo que la alimentación saludable es una parte importante para el control de esta enfermedad. Invitar a la ciudadanía, a las señoras madres de familia que, pues más que nada, la alimentación, cuidar a nuestros hijos, evitar el sedentarismo y aumentar los ejercicios. ¿Para qué? Para que a cierta edad nuestros hijos pues no puedan padecer esta enfermedad que nos está atacando a toda la ciudadanía sin respetar edades ni sexo. ¿Quién es el paciente? ¡Bien! ¿Verdad que es bueno hacer ejercicio? ¡Sí! La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente y daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos sanguíneos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.